Música Lo siguiente se llama Rompe tu Pasado Esto es de nuestro segundo material Un, dos, tres, cuatro Caminamos Entre la brisa nocturna Estrechando nuestros corazones Amando realmente sin imposibles Pero con obstáculos Hay gente que nos mira Sin abrir los ojos Que hablan sin sentir Y solamente hablar Corrimos Hacia una tierra de ciegos Donde pocos quieren Y nadie ama Pero me dejaste solo Cuando comenzábamos a disfrutar Prometiendo que regresarías Y no lo has hecho 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 Rompe tu Pasado No me importa nada No tengas miedo de andar Ni correr Aunque nuestros padres Se opongan Y la iglesia No nos bendiga Y se murmure detrás de nosotros Que la sociedad Nos censurará Nos censurará Y que me disculpe El poeta Y que me disculpe El poeta Y que me disculpe El poeta Te quiero Te quiero mi amor No me dejes solo No puedo estar sin ti Mira que yo lloro Mira que lloro Que lloro Que lloró Que lloró Que lloró